bandas de lo que ya no es de que realmente el metal no no es ya fuerte en lo que es críticas ni exponiendo la realidad de lo que pasa ni nada de eso sino ya es más no sé si exponen pero ya no tanta con tanta intensidad sino nada más como que por hacerlo no no es como antes que era más como que más violento más crudo más real que exponían lo que pasa en la vida ahorita ya no ya no es eso ya no es así pero por ejemplo también eso pasó porque pasa pienso desde mi punto de vista es que tenemos que recordar en la época que del apogeo del metal o sea recordemos que fue por una del rock y metal como una revolución y yo creo que en ese momento todas las bandas tenían como ese mismo sentimiento de ir contra el sistema de decir las verdades y muchos países han avanzado menos de cuadros noventa porque justamente mira estaba viendo una entrevista de pablo freire que que él estaba diciendo que él escribió el tema hijos de hijos de ahí se me fue el otro el otro tema del culpables y culpable cuando pasó la recesión del 99 en ecuador y entonces él decía que era muy triste saber que todavía ya más de una década la gente se sigue identificando con ese tema porque todavía se sigue viviendo lo mismo y 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 entonces por eso como que la gente cuando escucha sus temas identifica porque es una situación que todavía se vive lo que es en ecuador por eso pero no ha cambiado nada igual igual o sea el sistema sigue lo mismo los países en los mismos las mismas en la misma mierda y las bandas nuevas tal vez en sus primeros discos o primeras canción disco o canciones más que nada sacan así temas así fuertes relacionadas contra el sistema que van contra la injusticia y todo eso pero ya después de eso ya se olvidan de eso vasca mismo ya ves que ha sacado después sí bueno eso es verdad entonces el primer disco que sacó vasca es fuertes la crítica es buena entonces las letras son bastante buenas también igual las bandas viejas pues ya no sé si sacan pero ya no se siente realmente ese no sé ese énfasis en creer decir lo que piensa realmente lo que sienten porque están preocupadas más en no sé en darse a conocer en vender en ser más escuchados puede ser puede ser como una evolución no musical podemos decirlo así como que ya quieren cambiar un poquito el estilo pero tal vez la dinámica porque si no va a pasar lo que lo que estábamos hablando la otra vez que va a sonar todo muy repetitivo puede ser es el caso puede ser más que nada como te digo pues ya también me imagino que se cansaron de de protestar música en la música igual cambio no habido ninguno prácticamente no ha servido de nada la música para que se haya un cambio para que se note algún cambio en la sociedad pero si ha servido para nosotros para que no sé para tener una forma de pensar diferente para ver las cosas de otra forma o sea si ha servido para los fans más que nada que para la vida social o la sociedad en sí eso por ejemplo a mí también sí me gustan mucho las bandas que llevan esa bandera sobre el contenido social y por eso una de las bandas que me gusta mucho es tren loco que todavía mantiene yo creo que es una de las pocas su contenido es ese contra el sistema habla sobre la clase trabajadora todos los temas hablan sobre las injusticias eso me gusta mucho me gusta solo 500 500 años de que no has escuchado bien así escuchado por no realmente le puse mucha atención si me gusta creo que un par de temas más pero no realmente no le puso mucha atención pero me gustan muchos de los temas tienen buenos temas yo no creo que ya salgan bandas así con temas fuertes no sé tal vez retomen ese camino viejo es que ese es el problema de ahora si las bandas volvieran a sacar ese contenido así fuerte y creo que volvería a pegar más porque porque si te das en cuenta la juventud de ahora de 14 15 años que está empezando a meterse en el metal con bandas nuevas y esas bandas no tienen ese contenido que tienen las viejas bandas entonces puede que vuelva a pegar de nuevo fuerte puede que sea tal vez una nueva ola si es que las bandas o al menos los que están empezando vuelva al principio del contenido tanto en lo musical sino en los contenidos líricos o puede ser que no también los que vivimos en la estamos en la generación de cristal cualquier cosa se ofende esa es otra cosa que está mal también no estamos en la generación porque los chavos de ahora a ellos les gusta bastante lo que es el gore la brutalidad si tú le indicas hay un vídeo así crudo o eso ya vivís es como si nada la sociedad de los que le pone como gente de cristal y creo que la era cristal es para los medios no para la juventud porque los medios son los que se ofenden no ellos bueno yo sí siento que mucha gente se ofende no produce un muy intolerante en las redes sociales tú sientes de eso porque las redes sociales no puedes ver todo en movimientos no se vivimos según donde ya no puedes o sea cuando se lleva cualquier situación a un fanatismo ya cago todo y eso estamos viviendo a lo menos en la en esta oleada que estamos por decirlo así feminista es horrible si tú dices yo no apoyo eso ya te mandan a la m no se puede decir nada te cuelguen de todo y tú hablas de tu pensamiento con datos tal vez pero nada se envuelve pero no era todo yo yo he puesto mi facebook usa he hecho notar que yo soy que no estoy a favor del feminismo y lo he escrito y lo manifestado ok una vez puse en river seguimos las culpas no no yo puse en mi personal soy una vez puse ok no me acuerdo si fue de las protestas en ecuador o en mexico que o sea que no tiene sentido lo que ellas salen a protestar pero realmente contra el patriarcado pero las que le están haciendo que salgan a la calle a protestar es el patriarcado porque están siendo manipuladas entonces ok la idea sería la idea sería que ok que es presente en propuestas para un cambio que se sienten aparte a platicar en ok estas son nuestras ideas estas son nuestras propuestas apoyemos con esto ahí sería otra cosa a que salgan a la calle a ser desmadres hacer el ridículo prácticamente